...sobre el viaje, o el mejor dicho, no viaje de la vicepresidenta de Venezuela a España. Mire, la participación del gobierno de España, y la mía en particular sobre esta cuestión, es la siguiente. Como usted puede comprender, de visita privada o visitas oficiales de vicepresidentes de gobierno, de ministros y ministras de múltiples gobiernos de España, del extranjero, son muy cotidianas, son muy asiduas. A mí, efectivamente, el exministro Ábalos me informó de esta visita privada de la vicepresidenta Delsi Rodríguez a España, y cuando el gobierno de España se percató de que había unas sanciones individuales a la vicepresidenta del gobierno de Venezuela, Delsi Rodríguez, pues efectivamente se canceló esa visita. La vicepresidenta de Venezuela se dirigía en vuelo privado hacia España. Sobre la vicepresidenta primera de Venezuela, esa, una sanción europea que le prohíbe la entrada en territorio legal europeo. Había dos maneras de evitar que esto no sucediera, o que esto sucediera. La primera era generando una crisis diplomática con un gobierno que, al margen, señoría, de las consideraciones que tengamos todos los grupos parlamentarios aquí presentes, pues ostenta la representación oficial de su país ante los organismos internacionales y ante 180 países del mundo, y la segunda vía de cumplir los acuerdos europeos era hacerlo evitando una crisis diplomática. El señor Ábalos consideró, con muy buen juicio, a mi juicio, que era preferible la segunda vía. Es decir, entre forzar o evitar una crisis diplomática, pues el señor Ábalos eligió lo segundo, evitar una crisis diplomática. Señor Maroto, ¿dónde está el reproche? Buenas noches, España, y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, amigos, que somos soldados de Dios, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Lo cierto, amigos, que las mentiras de Sánchez ya no se las cree nadie. Hoy ya las noticias sobre el número uno, pues son de Aurora Boreal. Luego lo veremos. Fíjense si se preparó la entrada de Delsi Rodríguez, que tenían tres días de fiestas aquí en Madrid con Delsi Rodríguez. Fíjense si prepararon la entrada de Delsi Rodríguez, que sacaron a todos los miembros del CNI. Generalmente hay diez miembros. Pues, ¿saben lo que hicieron? Dejaron a dos y a esos dos le dijeron que se marcharon a su casa. Y mientras tanto, a Lama, a Coldo y compañía, durante ocho horas sacando y metiendo maletas por aquí, para allá y para el otro lado. En definitiva, amigos, lo que estamos viviendo ahora mismo es la conclusión. Si ustedes unen todas las noticias, vemos que la Cosa Nostra está directamente dirigiendo nuestro país. Pero es que esa ramificación de la Cosa Nostra tiene una franquicia madre, una base fuente, que es Venezuela. Todo lo que está pasando ahora mismo con la corrupción en España está directamente, directamente entrelazado con Venezuela. Todo empieza por allí. Se saca el dinero utilizando, pues, los sanchullos venezolanos y luego se va, lleva todo el dinero a la República Dominicana para blanquearlo. Pero es que lo cierto, amigos, es que lo que está pasando en este país es un país donde el Estado de Derecho ha desaparecido. Un fiscal general del Estado que dice que no dimite y que no dimite. Pero ¿por qué no dimite García Ortiz? Un tipejo siniestro donde los haya que dice que no va a dimitir. Sánchez sabe que tiene que hacer que todas sus piezas de la partida aguanten hasta el final. Si nos tiramos dos o tres meses con el fiscal general del Estado que no dimite, pues Sánchez gana tiempo para seguir montando sus producciones Moncloa-SSA y seguir engañando a la población. Y es que lo cierto, amigos, que ese fiscal del Estado ya fue, pues, marcado con una X con el Consejo General del Poder Judicial diciendo que no cumplía los requisitos para ser fiscal del Estado. Y es que el Tribunal Supremo ya le condenó, cuando quiso hacer de Lola Delgado, la quiso hacer fiscal de Sala. Y luego, en el 2024, en julio, también le volvió a condenar cuando no cumplió la sentencia del Supremo. Pero, es más, volvió a desechar cuando quiso poner a Lola Delgado como fiscal de la Memoria Democrática. ¿Y por qué tanto el Ortiz quiere meter a Lola Delgado donde sea? Lola Delgado, hay que recordarlo, que es la mujer del abogado de Maduro, del abogado de la narcodictadura de Venezuela, de la mayor narcodictadura, del mayor Estado traficante de cocaína del mundo. ¿Ven ustedes cómo fluye? Del si por un lado, las maletas por otro, Aldama, Coldo, Álvaros, el presidente del gobierno mintiendo por qué vino de él si yo no dejó de venir. Y es que lo cierto, amigos, que están todos metidos en el mismo saco. Son todos la misma basura, con un jefe, con un número uno, que intenta tirar balones fueras. Pero todo esto no se puede coordinar si no viene desde arriba. Y cada día está más claro. Y cada día han salido ya las pruebas. Lo decíamos, llevamos mucho tiempo diciéndolo. Es un Estado fallido, sumiso a un narcoestado como Venezuela. Y ojo, que España, amigos, está en un proceso de destrucción, no solo del Estado de Derecho, sino de convertirse, en lo que quiere Pedro Sánchez, en una narcodictadura al estilo de Venezuela. Donde la ley sean ellos, donde no haya principio de igualdad y donde no haya imperio de la ley. Esa es la situación que estamos viviendo en estos instantes. La conexión Madrid-Caracas es determinante. Es que es determinante porque ¿quién es el jefe del PSOE? ¿Quién es la mano que mece la cuna de Pedro Sánchez? Zapatero, amigos. ¿Quién es Zapatero? Es el ministro de Exteriores de España y el canciller de Exteriores de Venezuela. Ese es el nexo de unión. Y por ahí surge todo, amigos. Convirtiendo al partido de gobierno en un partido directamente pringado hasta las trancas de corrupción. Porque, claro, ¿qué va a salir de la sumisión a Venezuela? Hoy, amigos, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha estado de 10. Por primera vez un político le canta las 40 a estas marxistas, a estos marxismos, a estos comunistas, que son una lacra, que son un cáncer para este país. Pero en dos minutos les dijo todo. Escúchenla. Ayer, el señor Sánchez, el señor uno de todas las tramas de corrupción que están asolando a España, se atrevió desde el Consejo, desde el Congreso de los Diputados, a difamarme nuevamente. Así que aquí le pienso responder porque si tenemos que hablar de corrupción de la A a la Z no vamos a empezar por Avalos y vamos a acabar por Zapatero. Vamos a hablar de la B, de Berni, de Barrabés y de Begoña, imputada, la mujer del presidente del gobierno, imputada y que está en todas las salsas. Otra que va para adelante. Y ya el último, el fiscal general del Estado, puesto ahí porque no tiene ni punto de honor ni ningún tipo de prestigio. El primer fiscal general de la historia de España imputado por obedecer a las obsesiones del presidente del gobierno conmigo. Pero como no lo ven delito, porque como todo vale contra el adversario político, no ven dónde están los límites. Pero esto es un desastre para España. Miren, primero, porque todos los poderes del Estado han actuado contra un ciudadano particular al que han vulnerado su derecho a la defensa y al que sí, ya han condenado política inmediáticamente por una escarnia desde hace un año. Y a él cada día nadie le defiende. Son ustedes unos mafiosos y unos stalinistas trabajando contra el adversario. Algo que aquí jamás haríamos con sus familiares, señor Lobato. Yo no sé lo que hace su mujer, yo no sé lo que hacen sus parejas. Jamás utilizaría los datos de la Comunidad de Madrid para ir contra ustedes. Señoría, silencio. Mire, sin embargo, la señora Gómez utilizó la Moncloa sin tener ningún tipo de preparación ni laboral, ni siquiera académica para hacer lo que está haciendo desde la mesa del presidente del gobierno. Y ahora hay caradura del fiscal general utilizando la televisión pública para seguir difamando. Esto es un insulto a los españoles y que se sepa, el ciudadano español está indefenso ante este gobierno que utiliza prácticas mafiosas. Y usted que es funcionario debería condenarlo, pero claro, le queda menos para volver a Hacienda que para seguir en ese puesto. Es un gobierno de tiranos, de caraduras, un gobierno que utiliza los derechos de los ciudadanos y por eso Pedro Sánchez también irá para adelante. Los amigos, ahí lo tienen ustedes. El repaso que le ha dado la señora Ayuso a la lacra, a esa lacra. Esas son las hordas marxistas, amigos, que están destrozando nuestro país. Están destruyendo Hispanoamérica o han intentado destruir Hispanoamérica y países destruidos como Cuba, Venezuela, Nicaragua, etcétera, pero es que están aquí metidos. Y cuando el marxismo toma el poder es muy difícil. No lo avisaban nuestros países hermanos, la gente de nuestros países hermanos. Cuando el marxismo toma el poder es muy complicado porque aquí no estamos hablando de un partido político más bueno, más malo. No, como dice el señor Ayuso, estamos hablando de la mafia, de la mafia, que utiliza las instituciones del Estado no sólo para robarles a todos ustedes, no sólo para pagar a algunos de ellos las prostitutas y la cocaína, sino para atacar y perseguir al contrario. quieren eliminar amigos la disidencia, quieren eliminar aquel que piensa diferente para implantar su política bolivariana. Y ojo que hoy ha habido una buena noticia. Atención, Israel ha acabado con el jefe de Jamás, el ideólogo de la masacre del 7 de octubre. Atención, que es una buena noticia que caigan personajes siniestros, que caigan terroristas como este señor. Y esto es un mensaje a navegantes. Señor Maduro, esto es un mensaje a navegantes. Porque, igual que terminan con estas ratas, pueden terminar con otras ratas más gordas. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. Las fuerzas de defensa de Israel han matado la franja de Gaza al actuar líder de Jamás, considerado el cerebro de los atentados del 7 de octubre de 1924, que dejaron unos 1.200 muertos y alrededor de 250 secuestrados, según han confirmado las fuerzas de defensa el portavoz de la CFDI y los portavoces del Shinbed confirman que al final de una cacería que se llevó a cabo durante aproximadamente un año, anoche, fuerzas de la CFDI del Comando Sur mataron al líder de la organización terrorista Jamás, activa en el sur de la franja de Gaza. Han confirmado las fuerzas de defensa a través de la red social X. Inicialmente, la CFDI y el Shinbed habían informado de la muerte de tres terroristas en una operación en Gaza y de una investigación para determinar si uno de ellos era Singuar, sin apenas entrar en detalles más allá de aclarar que no había ningún rey en la zona. Singuar se había convertido en uno de los principales objetivos israelíes de Israel durante el último año, especialmente después de su ascenso el pasado mes de agosto al frente de la organización. Considerado uno de los fundadores del brazo militar de Hamas, Singuar permaneció preso en Israel desde 1989 hasta el año 2011 cuando fue liberado dentro de un canque pactado para lograr la entrega del soldado israelí Yilash Alit. No tenemos amigos una rata menos que preocuparnos y hoy tenemos un súper programa que no se pueden perder porque como nosotros como siempre vamos a tener a los mejores y yo siempre le hago la misma pregunta ¿me quieren acompañar en esta lucha contra el eje del mal? Pues síganos, síganos porque los quiero a todos aquí en el Mundo al Rojo porque con nosotros van a estar los mejores con nosotros estará el gran Fran Trejo con todo a Fran Trejo también tendremos en el programa de hoy al doctor Jara al que se le une Raúl Sánchez Raúl Sánchez el señor Asitimemar tenemos desde Miami al Carlos Molina tenemos a María Montero que nos va a traer una de sus exclusivas que no se pueden perder todos ustedes amigos recordarles donde nos pueden ver DDT de Madrid DDT de Guadalajara de Galicia de Aragón de Murcia de Valencia Sevilla Islas Canarias nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móviles en tablets en televisores inteligentes si no tiene uno cómprense un FITE TV Stick compatible con Google Xiaomi y Amazon también amigos nos pueden ver en los Estados Unidos a través de la plataforma Roku y como ya saben desde os repito todos los días estamos ya en toda Hispanoamérica en las cableras de Hispanoamérica por medio de nuestra televisión hermana TV Libertad en redes sociales en Facebook, Twitter y Youtube hasta aquí un fuerte abrazo para todos los guerreros y para nuestra querida Mari Carmen que hace una labor increíble todos los días y como no pueden mandar sus mensajes de Whatsapp al teléfono que sale en pantalla a 669728673 y vamos a empezar amigos porque Ayuso lo ha definido muy bien habla de una mafia una mafia de una trama criminal de unos políticos criminales que están al servicio del mal no solo roban no solo nos pervierten nuestros derechos constitucionales lo peor de todo es que hacen sumisión de nuestra gran nación a narcodictaduras como la de Marruecos y principalmente a la de Venezuela España ¿quién nos iba a decir que se iba a convertir en un país satélite del comunismo del comunismo rancio, casposo y asesino de Venezuela y de Cuba? En esas estamos con un gobierno salpicado de corrupción hasta las trancas y es que en todo esto que está pasando en todo lo que estamos viendo las noticias de hoy dejan a las claras que Pedro Sánchez no solo estaba implicado presuntamente en la llegada de Delsi Rodríguez sino que pudo dar órdenes para que esto se produjera hoy de hoy ha publicado de que el CNI que cuenta normalmente con 10 agentes en el aeropuerto de Barajas 10 dijeron que esa noche se quedarán 2 para luego más tarde a esos 2 decirles que se fueran las órdenes venían desde arriba desde muy arriba desde muy arriba ¿y por qué? porque cuando llega Delsi Rodríguez pues Ábalos va para allá recibe llamadas de Marlaska de Sánchez y Ábalos llama a Coldo y al Dama también para que vayan allí una vez que no están los agentes del CNI y han cogido y han traído un comisario principal que le dice al comisario de Barajas que se olvide del tema que él se encarga amigos al Dama y Coldo se quedan 8 horas con un tejemaneje de maletas de un lado a otro sin ningún tipo de control ¿por qué ahora está diciendo el CNI que les dieron órdenes desde arriba desde muy 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 arriba para que se fueran y esta gente pudieran hacer y deshacer desde empezando dejar entrar una persona que es un criminal uno de los criminales mayores perseguidos por el mundo que es la señora Delsi Rodríguez hasta que esa señora entrara maletas que no se saben qué es lo que llevaban pero todos lo presumimos y también salieran maletas amigos es que aquí se han cometido muchos delitos porque ya tenemos los whatsapp de Pedro Sánchez y Ábalo diciendo viene Delsi Rodríguez le hemos preparado aquí una fiesta para que se lo pase y Sánchez decir bien 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 ¿por qué a última hora no se hizo la fiesta? porque se imaginen tres días de Delsi Rodríguez aquí en España de fiesta y encima recibida en Ferrat por todo lo alto en definitiva lo que estamos viviendo amigos es de Aurora Boreal esta gente no cumple ni una norma el imperio de la ley se nos saltan las normas son para los pringadillos como el resto del pueblo así nos tratan como si fuéramos basura aquellos que han jurado defender la constitución no solo la pisotean no solo la machacan sino amigos que son precisamente contra los que se tiene que luchar desde la constitución hemos metido al zorro a cuidar las gallinas y cuando un país es incapaz de darse cuenta de que los delincuentes no pueden estar gobernando y les permite que a los delincuentes estén gobernando ese país no tiene futuro cuando alguien coge una papeleta y permite con su voto que el delincuente que el ladrón que el mafioso tome el poder que no pida luego explicaciones que no las pida porque amigos lo de hoy lo de mañana y lo de los últimos seis años es un auténtico la socia una mafia perfectamente engrasada perfectamente organizada al servicio del crimen transnacional al servicio del comunismo internacional esto es lo que ha pasado con toda esta trama y mientras tanto mientras choricean hablando de bulos y de sandeces y de que si la abuela fuma pues no número uno no la abuela no fuma no hay bulos no hay mentiras solo hay miserables dirigiendo a una gran nación como es España y recuerden amigos que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados pues ahí seguimos amigos vamos a seguir porque es que claro es que todo empieza a cuadrar si vamos uniendo todo lo que está pasando en este país vamos metiendo las piezas todo cuadra porque no se condena a maduro porque como se va a condenar si somos una franquicia dirán ustedes pero como que una franquicia pero oiga ustedes saben con quien es Pedro Sánchez con quien gobierna con un partido franquicia maduro un partido que en cualquier lugar del mundo hubiera sido legalizado que es el partido comunista que depende de Caracas pero es que ya ahora es el partido socialista que depende de Caracas y del cárter de Puebla blanco y en botella y quien no quiera verlo o está ciego o es tonto o está subvencionado amigos esa es la realidad mire lo que dice la noticia la sombra del chavismo planea sobre la trama que cerca a Sánchez tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Asistin Benman buenas noches ¿cómo está usted? muy buenas noches estupendamente gracias don Asís en toda esta trama de miserables de ladrones en esta trama mafiosa hay un elemento que es determinante y es la conexión Caracas-Madrid que une no solo al Dama Ábalos a Coldo sino al número uno y une también al que fue presidente de gobierno el señor Zapatero con el señor Maduro y esto cada día queda más claro de ahí viene yo no sé si recuerda que le contaba que hace años durante el gobierno de Zapatero en una reunión privada me habló un miembro de la Unión Europea de que se hablaba del eje Madrid Habana Caracas y entonces se hablaba como una posibilidad pero es que esos esos lazos económicos por llamarle de alguna manera esos lazos mafiosos en realidad de los que habla usted comenzaron con el gobierno de Zapatero y recuerde al señor Bono por decir algo haciendo negocios en Venezuela a costa de las ventas de material defensivo español y recuerde que el embajador que ahora ha salido en la prensa estos días porque se está sustanciando su juicio pero el embajador de Zapatero en Caracas Morodo Raúl Morodo que por cierto compañero de Bono en el en el PSP en fin usted es más joven que yo pero el Partido Socialista Popular era uno de los partidos que se acabaron integrando en el Partido Socialista estaba Tierno Galván estaba Bono estaba también Raúl Morodo y algún otro entonces también recuerde que cuando empezó el fenómeno Podemos uno de los que apadrinó de alguna manera a Pablo Iglesias era precisamente Bono ¿qué quiero decir con esto? que los lazos económicos con el régimen que es mucho decir porque el régimen allí sabe usted que el poder en Venezuela en el régimen chavista está distribuido según sectores económicos entre distintos sectores del ejército o del gobierno Diosdado Cabello controla básicamente el narcotráfico otros controlan el tráfico ilegal de petróleo otros el oro como puede usted ver entonces eso ya se estableció ahora entonces cuando un bueno comisionista es poco decir cuando un no sé como nos está viendo gente ¿no? esto mi abogado no sé si me deja calificarlo cuando un señor como Aldama busca hacer negocios ilegales en España con la connivencia del gobierno español por supuesto los venezolanos son unos unos cómplices necesarios porque por ejemplo ¿a quién cómo va a hacer alguien en su sano juicio negocio comprando lingotes de oro en el mercado negro y por tanto vendiéndolos en el mercado negro? ¿usted ¿usted ha comprado alguna vez un lingote de oro? sí es muy complicado un poco complicado y ya en el mercado negro no le digo pues ¿qué ocurre? que el régimen venezolano es un régimen que fundamentalmente se dedica a saquear a extraer a la población y a utilizar ese dinero por una parte para enriquecerse y por otra parte para sobornar a dirigentes a creadores de opinión etcétera del mundo español o del mundo occidental ¿hay muchos periodistas en España que estén pagados por el régimen de Maduro? no tengo la menor no tengo la menor duda lo que pasa es que hay formas hay muchas formas como usted sabe perfectamente hay muchas formas de pagar a un periodista o a un creador de opinión ¿verdad? quiero decir que hay formas entre comillas legales ¿no? proporcionándole contratos de responsable de comunicación de empresas públicas en fin hay muchas formas ¿verdad? pero no tengo ninguna duda de todas maneras yo no tengo duda de que hay periodistas pagados ilegalmente por el régimen chavista y hay otros que han sido abiertamente pagados porque Monedero se trajo que sepamos esto fue lo que le cogimos 425 mil dólares en su en su tiempo y el propio Iglesias o la propia Irene Montero u otros han sido pagados directamente tanto por por el régimen chavista como por el régimen iraní pero bueno lo que quiero decir es que Aldama digamos que es el como diría Mafalda es el continuose del empezose de ustedes es decir Aldama es un señor que utiliza los canales de corrupción económica que ya establecieron en su momento Zapatero Bono Raúl Morodo y compañía y parte de eso es decir parte de eso es el entramado de Podemos que es muy secundario con respecto al entramado importante que es una organización criminal que funciona en España y que tiene nombre de partido político y hasta ahí puedo leer y hasta ahí puede llegar pues señor Timerman como siempre un placer tenerle aquí en el mundo al rojo y reciba un gran abrazo el placer es mío y cuidado si se cruza usted con Aldama cambiese de acera me tomaré la mano a la cartera por si acaso un fuerte abrazo cuídese un fuerte abrazo a todos y vamos a seguir amigos presentando a nuestro invitado que ya está aquí está con nosotros el doctor Juan Jara buenas noches Don Juan ¿cómo está usted? Don Jesús buenas noches aquí estamos un día más en la trinchera de la libertad le voy a hacer una pregunta ¿se está convirtiendo España la España de Sánchez en una narcodictadura? desde Zapatero o sea los últimos 20 años en tanto que Venezuela consolidaba un régimen narcoterrorista dictatorial merced al dinero que venía desde la Unión Soviética vía Cuba ese dinero está rebotando el dinero de Perevesa el dinero de las espaldas de los venezolanos está sirviendo para que desde Zapatero para acá España sea un espejo una remota sombra del país que soñamos en el año 78 con nuestra Constitución pues amigos ahí tenemos la respuesta de nuestro querido doctor Jara pero vamos a continuar dicen los socios de Sánchez empiezan a temer que sobre el gobierno se cierne la tormenta perfecta atención que si cayera Sánchez por la corrupción que le rodea a él a su familia a su gabinete a todo todo lo que toca Sánchez está manchado de basura pero ojo es que ¿dónde iría Yolanda Díaz? ¿dónde iría Ejone Belarra? ¿dónde iría el Siete Mesino? ¿dónde? Siete Mesino ¿dónde trabajarías tú? con esa cara que tienes señor Jara estamos hablando de que es que nunca la historia de España un gobierno había tanta basura política metida adentro además que se está demostrando una basura política no sólo corrupta desde el punto de vista ideológico sino corrupta desde el punto de vista económico y corruptos desde el punto de vista moral o sea nunca la democracia española ha estado tan en riesgo está en riesgo porque los cimientos de la convivencia de los resortes desde los contrapoderes están seriamente dañados merced a la corrupción moral y a la corrupción económica y por supuesto política que lo ha invadido todo es un ejercicio realmente duro para el ánimo hacer una relación de las personas que están en puestos claves de la administración española en todos sus estamentos empezando por el tribunal constitucional la subgobernadora del banco de España que hace tres días que la han nombrado es socia de Aldama es socia es socia de Aldama ha salido hoy en los medios estaba en los en el consejo de administración del banco Madrid cuando el banco Madrid resulta que es la plataforma de la que los socios venezolanos de Aldama han operado millonariamente en nuestra economía en nuestro suelo inmobiliario comprando hasta 10 12 15 inmuebles en suelo de la capital del reino de España por supuesto Tezanos por supuesto el Instituto Nacional de Estadística por supuesto la Fiscalía General del Estado por supuesto el Tribunal de Cuentas por supuesto realmente estamos absolutamente amenazados por una democracia que gracias a gente en fin heroica y muchas veces anónima desde nuestras instancias estamos intentando no ganar unas elecciones para que ganen los que nosotros consideramos que son mejores no sino para que la propia libertad nuestra nuestra convivencia la constitución del 78 sobreviva a esta enorme tentación dictatorial corrupta que a base de dinero y droga y oro y mamandurrias nos puede llevar al abismo vamos a continuar amigos porque es que la situación de Sánchez es al límite lo dijimos ayer ya hasta el propio padre de Sánchez le ha dicho que abandone esto pero claro ¿cómo va a abandonar esto? ¿cómo va a abandonar el chiringuito? si se abandona el chiringuito mañana mismo está con el traje de rayas amigos es que mañana él mismo estaría con el traje de rayas solo se puede salvaguardar utilizando todas las instituciones del estado pero The Economist ya puso verde a Sánchez diciendo que era lo peor de lo peor que era la Volumberg ve a Sánchez en la cuerda floja dice ya corralado por Begoña y la UCO ojo que no es la primera vez que ya la prensa internacional está calando a este tipo se están dando cuenta del peligro que es hoy Feijó ha ido a hablar con Von der Leyen a decirle oiga que este tipo este señor nos va a implantar aquí una dictadura bolivariana deje usted ya de financiar la broma porque este señor está siguiendo en el carguito pero también por la ayuda de Von der Leyen y los 100.000 millones del Banco Europeo dentro del Europeo que se lo están dando sin ningún tipo de control es que esto parece que es una broma macabra la de Von der Leyen cuando ve ya que esto no es una democracia normal Von der Leyen es Partido Popular Europeo y es una persona que teóricamente no debe estar apoyando a Pedro Sánchez a este dictador este tirano que nos desola entonces sin embargo se va muy bien ¿sabe usted por qué? porque tienen círculos de poder ajenos a la voluntad de los europeos y de los españoles se entienden en la tramoya en la oscuridad sus influencias van mucho más allá de lo que se ve sus intereses creados los amigos los globalistas bueno es que Sánchez y Von der Leyen son dos títulos de tesoro efectivamente de ese globalismo masónico globalista antihumano pero es que o sea hay un dato muy significativo don Jesús para que la audiencia dice está el doctor Jara opinando en vacío no ¿quién es la persona que nombra para temas de transición ecológica no sé qué en la en la comisión europea pues a la mano derecha la baciga lupina Teresa Rivera que sin dejar la vicepresidencia del gobierno la nombra presidenta de la agencia internacional de la energía y ahora como no como no le podían quitar al partido popular la de medioambientes y ecología le han dado otra cosa para que pueda influir sin ser la titular del ramo como prueba del 9 de que efectivamente son cosas que nada tienen que ver ni siquiera con la geopolítica real tenemos amigos una noticia muy reciente de última hora ha salido Pedro Sánchez y ha hecho unas declaraciones que ha dicho lo siguiente dice Sánchez defiende que el fiscal general del estado ha hecho su trabajo y desliza que Ayuso pudo beneficiarse de los negocios de un delincuente confeso o sea el presidente del gobierno con la mujer imputada con el hermano imputado con el fiscal general del estado imputado con su mano derecha el señor Ávalo imputado con Torres que va a ser imputado con Almengol que va a ser imputada con Marlaska que va a ser imputado con Illa que va a ser imputado se atreve a lanzar un bulo una infamia y utilizar el zango porque no solo dice que defiende al fiscal general del estado que dice que ha hecho bien su trabajo hombre para la mafia a lo mejor ha hecho bien en su trabajo porque lo que está claro es que hay una cosa que se llama artículo 417 del código penal que dice que castiga a la autoridad que revele secretos que no deban ser divulgados con pena de 1 a 4 años eso para empezar pero que luego en ese fango en ese lenguaje basuriento cutre del socialismo que ya es obsceno insinúe que la presidenta de la comunidad de Madrid se pudo beneficiar de lo que hizo el novio o dejar de hacer yo creo que esto ya es elaborado cuando no hay ninguna prueba ni ningún incicio de lo que está diciendo o sea esta gente es capaz de todo con tal de seguir en Moncloa Don Jesús tenemos una checa fiscal permanente en España es decir estamos siendo perseguidos de oficio por lo que opinamos en redes sociales o en medios de comunicación donde se nos permite hablar con la libertad con la que lo hacemos en este o simplemente por nuestra trayectoria pública en algún momento estamos siendo perseguidos masacrados aparte de otros muchos españoles faltaba más pero desde luego en este mundo donde al final te vas conociendo cada vez que pregunte todo el mundo tiene una estigma fiscal una pella fiscal un golpe fiscal a mi realmente no me cabe la menor duda de que son capaces de todo lo hemos comentado la semana pasada en este mismo foro Don Jesús cuidado hay que tener cuidado porque como usted bien dice cuando termina el programa decir lo que uno piensa y hablar con libertad corre uno un cierre perigo de que te pasen cosas de que te digan sé donde vives sé a que colegio van tus hijos sé dónde está tu padre dónde está tu madre dónde tienes los intereses por supuesto el plan contra la prensa que es inadmisible en la cabeza de cualquier persona que haya creado la democracia de coger y ahora decir voy a hacer un registro voy a escanear quién te paga la publicidad por qué te la paga hasta dónde te la paga eso es eso es absolutamente bolivariano es dictador eso es absolutamente estalinista es contrario a derecho mire usted usted deje que la gente opine con libertad y eso está poniendo en serio peligro la pluralidad política y cuando no hay pluralidad política es hay un monolito y ese monolito siempre siempre es marxista bolivariano y es lo que ellos digan y si no te elimino como de cualquier modo pues amigo lo que ha dicho Juan Jara no es ninguna broma porque es que ayer el fiscal general del estado lo adelantó o sea lo que acaba de escribir señor Jara lo dijo el fiscal general del estado mire lo que dice la noticia dice el fiscal general García Ortiz amenaza a la oposición tengo información de sobra para hacer daño pero como que usted tiene información de sobra para hacer daño eso es otro delito de amenazas directamente un fiscal general del estado no tiene la información para hacer daño sino para hacer cumplir la ley pero claro cuando estamos hablando de don Vito Corleone del consigliere y de este tipo de gentuza pues claro lo que dices tú utilizan hacienda el fiscal general del estado algunos policías algunos policías algunos marrascones etcétera etcétera para hacer daño al contrario ¿dónde estamos? pues estamos en un estado comunista con todas las palabras en un estado donde la Stasi pues está actuando a sus anchas ¿por qué? porque el imperio de la ley pues vende de un hilo en La Habana hay una cosa que se llama el jefe de cuadra que es el comisario político del partido comunista cubano que informa a los superiores de los movimientos que le puedan parecer sospechosos o no el chivato de turno entonces estamos en ese sistema donde el sitel puede servir perfectamente para saber con quién hablas con quién dejas de hablar por supuesto que estamos en un sistema donde al final todo se puede volver en tu contra porque te pueden preconstituir pruebas contra ti en cualquier momento y esto lógicamente lo utilizan para que la gente que tenemos las agallas el coraje de decir lo que pensamos y decirlo abiertamente y decirlo por sistema porque creo que es la mejor manera de sobrevivir a la dictadura que se nos está viniendo encima si no hacemos algo yo me reivindico en los 5 millones de españoles tomando el domingo las calles 5 millones de españoles para decirle a este poder el que se ve y el que no se ve no podréis con nosotros el pueblo español el 2 de mayo se rebeló contra el tirano y tenemos que volverlo a hacer porque si no nos pisotearán la nuca como lo ha hecho ETA durante 50 años con cientos miles de víctimas y como ahora nos van nos lo van a hacer de una manera u otra y da igual lo que hayas votado como no estés en su línea estás muerto estás fuera estás laminado y da igual lo que hayas podido hacer de bueno en tu vida pues amigos vamos a continuar porque fíjese lo que dijo ayer el descaro de esta gente el fiscal general de estado ya lo adelantamos ayer en primicia cuando le hicieron una entrevista en televisión española pues un masaje entrevista masaje de esos masajes que da el señor Fortes y dijo lo siguiente dice que él no está imputado vamos a escuchar lo que dijo tenemos problema con el con el vídeo amigos pero vamos dijo básicamente que no está imputado señor ojalá bueno y si no que se haga un grillán viene nuestro amigo cándido ven para acá cándido mira tenemos un problema a este tipo que de los nuestros nos lo han imputado lo han condenado pero tú puedes hacer algo cándido viene cándido hace un quítate aquí ponte por allá le da un copy pass y llega al tribunal constitucional y te quita de en medio el problema ¿por qué? pues porque es de los nuestros y da igual lo que haya hecho esa impunidad frente a la ley la ley defiende siempre don Jesús al más débil al ciudadano de a pie no defiende al poderoso que puede pagarse al mejor de los abogados que pueda haber en el reino es la ley el fiscal que defiende al más sencillo al más humilde a la persona buena que ha hecho lo que debe entonces claro después viene cándido y te hace un lavado de cara y donde he dicho Diego digo Diego y da igual lo que hayas hecho porque eres de los de los narcodictadores de los corruptos de los trincones de los dominicanos dominicanos si es que amigos ¿saben quién es? este fiscal del estado puesto por Lola Delgado ¿quién es Lola Delgado? la mujer del juez prevaricador si, si de Bartasagazón el mismo amigo que es el abogado del narcodictador Maduro si es que todo todo cuadra amigos ¿por qué quieren mantener a este tipejo ahí en la fiscalía? pues hombre para defender los intereses ¿de de quién? ¿de ustedes? no los intereses de esta panda de esta panda amigos y hablando de panda anticorrupción imputa a Ábalos delitos de organización criminal tráfico de influencias y cohecho en la trama coldo bueno Ábalos lógicamente está en la trama pero Ábalos no puede mover todo lo que movió y vender mascarillas en todos los ministerios en todas las comunidades autónomas si a alguien por encima no le da el visto bueno o lo hace el secretario de organización del partido sanchista obrero español hombre claro claro porque si es concejal en Alpedrete con todo mi respeto para los vecinos de Alpedrete pues lógicamente no tienes mando en plaza pero si eres el secretario de organización del partido sanchista obrero español lógicamente eso es porque el secretario general lo ha permitido la pregunta don Jesús tiene que ver me hago dos ¿por qué lo nombró secretario de organización y por qué lo cesó en el año 21? ¿qué pasó en el año 21? ¿por qué él hizo la purga del gobierno y se quedó para el final y el único purgado directamente por Nerón Sánchez fue él? ¿por qué lo purgó en el 21? ¿por qué él hizo la purga de organización? precisamente porque ya esto apestaba entonces hace tres años entonces lógicamente o sea el mal sabe defenderse y mete distancia después han cometido otro grave error y es que la fiscalía de quien depende la fiscalía ha dicho que adelante con el trabajo contra José Luis Ábalos ojo yo creo que va a ser eso va a ser su anual ojo va a ser su anual porque lo que está haciendo el Partido Socialista quiere parar todo en Ábalos y Aldama y lo que está haciendo es romper todos los puentes y hay noticias de que Ábalos va a tirar de la manta cuando a él le convenga en la guerra de cazas en los misiles aire a aire lo que hacen son golpes de calor para desviar que la cabeza térmica del misil que viene detrás tal ese golpe de calor es lo que acaba de lanzar Moncloa contra Ábalos lo que no sabe es que ese misil se puede volver contra el caza que ha disparado y eso es lo que va a pasar porque José Luis no quiere morir viejo en la cárcel ni quiere que le hagan un griñán quiere salir y seguir con sus chicas sus rubias y gastarse todo lo que tenga donde sea que lo tenga que me suena que estará en el Caribe también tiempo al tiempo pues amigos tiempo al tiempo en breve seguramente que veremos una noticia que Ábalos va a cantar y Aldama va a cantar porque claro no van a comerse el marrón para que el pichón de la Moncloa y la pichona vivan como marqueses y él quede encerrado encerrado como una rata en prisión el día 20 el día 20 de octubre gran manifestación tiene que ir todo el mundo amigos todo el mundo tiene que ir a esta manifestación en Plaza Castilla aquí en Madrid a las 12 porque es que si no se movilizan si no van con lo que está pasando en este país nos quedamos sin país tenemos al otro lado de Sky al señor Nacho Trillo buenas noches ¿cómo está usted? ¿qué tal? ¿cómo estáis? encantado de saludaros estaba perplejo escuchando la comparativa con el tema de los cazas que la verdad es que esa parte también me ha gustado a mí me ha hecho mucha gracia ¿cómo estáis vosotros? ¿bien? todo bien cuéntenos don Ignacio el día 20 este día 20 ¿por qué tiene que ir todo el mundo a esa manifestación? ¿por qué nos jugamos? parece que se ha ido ahora te he recuperado ¿por qué nos jugamos tanto los españoles y por qué tenemos que hacer ese esfuerzo para que esta gente salga de la Moncloa? bueno la cuestión es ¿por qué no hacerlo? es decir me hace gracia esa pregunta porque mucha gente me pregunta ¿y qué hay de distinto? lo que es distinto es que esta persona no ha cambiado nada desde que llevamos intentando movilizar la sociedad civil desde la primera manifestación que hicimos en Colón luego se quedó todo en Cibeles y ahora pues por razones logísticas se ha tenido que hacer en Plaza Castilla la verdad es que podría enamorarte yo creo que con todos los dedos de las manos y los pies es un motivo importante por el que ir el domingo pero simplemente porque es que desde casa no se cambian las cosas hablas dicho que se tiene que mover todo el mundo está claro que se tiene que mover todo el mundo ya no hablo de votantes del centro votantes de derecha hablo de votantes con sentido común porque ya no hablamos de una ideología sino de una persona lo que está haciendo es transgredir la línea del bien y del mal y estar mintiendo de una forma patológica en cada cosa que propone a todos sus votantes y ese es el mayor problema que tenemos que la gente todavía sigue depositando la confianza en él por el miedo al tema de la extrema derecha que también se vende desde la izquierda y es preocupante porque es interesante porque creo que la sociedad civil tiene que estar siempre unida en este tipo de cosas y poco a poco buscar cosas que nos unan para poder ir acabando con todo lo que nos separa y en este caso es el sanchismo ya no hablo del Partido Socialista sino el propio sanchismo ¿Cuál es el lema de su manifestación? Pues mira tenemos varios lemas es decir todos está prácticamente consensuado pero al final casi todo acaba en elecciones ya tenemos como somos más de 100 asociaciones el problema de la democracia es que hay veces que funciona y hay veces que complica mucho las cosas entonces lo que tenemos claro es que necesitamos unas elecciones cosa que yo en el fondo todavía no estaba tan de acuerdo porque creo que todavía la derecha no está madura como para poder gestionar unas elecciones en las que se puede llegar a perder si no se hacen las cosas bien pero eso es lo único que te puedo transmitir del lema lo otro sí que todavía está más o menos consensuado pero bueno siempre es lo mismo es decir unidad dignidad constitución España intentar pues sacar adelante a la sociedad civil con este tipo de arengas Don Ignacio recuerda a todo el mundo donde tiene que estar el domingo día 20 pues el domingo día 20 a primera hora en su casa y luego que cojan un pequeño abrigo no va a hacer mucho frío pero que vayan a Plaza Castilla ahí desde la escultura que tenemos desde la estatua que tenemos de Calvo Sotelo lo vamos a hacer una manifestación desde allí que será el escenario hacia el sur por la castellana y bueno es una concentración no es manifestación es decir vamos a estar en un punto fijo todo el rato y que vengan con ganas que vengan con ilusión y que vengan sobre todo con proposiciones porque al final esto no es cuestión de nada va a cambiar este domingo pero lo que puede ir cambiando es que poco a poco nos vayamos uniendo en este tipo de cosas para que tengamos cierta fuerza que ahora mismo no tenemos la sociedad civil pues señor Trillo como siempre un placer cuídese mucho y nos vemos y nos vemos el día 20 igualmente muchas gracias por todo cuidaos mucho gracias a usted y señor Jara ¿dónde tenemos que estar el día 20? en Plaza de Castilla a las 12 con un abriguito y con muchas ganas de y gritando que viva España viva España y fuera la mafia de este país la mafia la mafia va a ser complicado sacarla pero de luego hay que unirse y amigos también el día 20 pues lógicamente todos estamos invitados ahí ahí para acabar con la mafia con la mafia que arruina España voy a darles un buen mensaje a todas las aquellas personas que tienen problemas de artrosis en las manos tenemos la solución señor Adolfo ha visto buenas noches buenas noches cuéntenos usted este guante que está cambiando la vida de millones de personas que tienen artrosis en las manos cuéntanos pues efectivamente mira un tratamiento tiene que tener dos cualidades uno es que sea cómodo es decir hay tratamientos que son incómodos de hacer con lo cual pues al final no los haces y otro que sea eficaz la comodidad de ese tratamiento se basa en que tú en tu casa te lo pones 20 minutos por la mañana 20 minutos por la noche que es para que por la mañana durante el día estés bien y luego por la noche para que duermas bien además de la comodidad es el placer el placer que tiene es decir porque en este caso estamos dando onda corta alta frecuencia masaje vibración calor todo esto va a hacer que nosotros que nos duelen las manos cuando estamos dando el tratamiento esos 20 minutos empezamos a mover pues mucho mejor y luego otra cosa muy importante que sea eficaz en que tiene que ser eficaz eficaz en quitar el dolor o remitir mucho el dolor y en que eso me permita poder moverme mejor y esto es lo que cumple estos guantes así que de verdad invito a que aquellas personas que tenéis dolores de manos que tenéis artrosis que empezáis a tener artrosis porque empieza con unos pequeños nodulitos cerca en la falange cerca de la uña que empecemos a ponernos los guantes que os va a ir muy bien que si no os fuera bien o no es lo que pensáis se puede devolver sin ningún problema pero de veras digamos adiós al dolor y si tenemos una persona con dolor de artrosis a lo mejor esa mamá esa abuela pues que también digamos oye yo se lo voy a regalar porque le voy a hacer muy feliz porque el dolor con dolor no se puede vivir Don Adolfo ¿dónde podemos conseguir esos guantes? Pues yo invito siempre que llaméis al teléfono que tenéis en pantalla además espectadores de distrito televisión vais a tener dos grandes cosas por un lado si hacemos un 30% de descuento ya no son muy caros de por sí un 30% de descuento os los llevamos a casa lo aplicamos y todo y además os regalamos un tensiómetro que habla que te dice cómo estás así que 900 730 122 esperamos vuestras llamadas aunque sea tarde van a quedar registradas y mañana os llamamos y os explicamos bien todo 900 730 122 Pues amigos ahí lo tenemos 900 730 122 hagan sus llamadas ya señor Adolfo Abistur un placer gracias y nos vamos a publicidad amigos pero no se bañan porque vamos a hablar de cómo Zapatero se vio con Delci y Maduro cuando llegaron los lingotes contratados con Aldama atención y también vamos a hablar como no de los agentes del CNI en Barajas se los retiraron justo la noche del Delci lo va a contar todo María Montero que tiene las últimas novedades no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar muy rápido te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol